Tachira, potencia informativa Desde el aeropuerto de Santo Domingo en el estado de Tachira, el presidente Nicolás Maduro dejó instalada este miércoles la novena comisión entre Venezuela y Rusia, en la cual estuvo presente el gobernador bolivariano de la entidad, José Gregorio Bielma Mora, y diversos representantes del Ejecutivo Nacional. Seguimos la senda de la alianza estratégica, de la hermandad estratégica, que va más allá que una simple alianza con Rusia, nosotros amamos al pueblo ruso, su historia gloriosa de siglos, de luchas, de búsqueda de un mundo de igualdad, y la senda de la alianza estratégica por un mundo de paz, por un mundo multicéntrico, continúa. Así que dejamos instalada oficialmente esta novena comisión mixta. Esta reunión, según recordó el presidente de la república, tiene como finalidad reforzar y optimizar proyectos conjuntos que beneficien a ambas naciones.